¿Qué les parece mis amigos? Aquí este hermoso parque aquí en el Salto. Esta área es para correr. Ahí está la vereda, o sea el carril. Aquí también tienen aparatos para hacer ejercicio. Como podemos ver, hay muchos aparatos y hacen ejercicio y pues ya se ponen en forma. Aquí podemos ver que ya está, hay módulos de baños y pues está un área aquí donde venden fritangas, cosillas así. Aquí es un jardincito o parquecito chico, como podemos ver, pero está bonito, está tranquilo y hay muchos pinos donde te cubres del inmenso calorón que está haciendo. Como podemos ver, aquí podemos ver otra vez los carriles de donde corren. Miren, es como pura tierra amarilla, donde se amortigua cada paso que das. Ándale pues mis amigos, está pronto porque ya llegó mi camión, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver media. ¿Cómo se ha despistado?